de las 10 de la mañana. Para informarle directamente cómo los accidentes de tránsito en el mes de enero han tenido un incremento considerable. El nuevo año inició con una siempre alarmante de accidentes de tránsito en la ciudad capital. Solo en los 21 días que corren del mes de enero se reportan una cantidad infinita de accidentes, personas heridas y lamentablemente también personas fallecidas. Según el reporte de autoridades de tránsito, entre 30 y 40 accidentes ocurren diariamente en las 22 zonas de la ciudad capital. Estamos con los niveles que nos da detalles en cuanto a estas cifras alarmantes y preocupantes en cuanto al tema de accidentes viales. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil como ente rector del tránsito en Guatemala está preocupado también por el incremento de accidentes de tránsito que se han dado en la ciudad capital y el interior del país. En este momento hay varios operativos en el interior de la república para empezar a sensibilizar a los conductores, que bajen la velocidad, que lleven el cinturón de seguridad bien colocado. Comunicamos de 30 a 40 únicamente en la ciudad capital diariamente. Sin embargo, a nivel de república este número se significa que es importante entonces la recomendación a conductores que tomen su precaución, que tomen conciencia al conducir un vehículo. Recordemos de que automóviles pues son constantemente involucrados al igual que motocicletas. Asimismo, las autoridades, como indicaba la autoridad de tránsito, han incrementado operativos de seguridad en este caso para evitar más tragedias. Recordamos también de que los fines de semana tienen que incrementar debido a que muchos guatemaltecos conducen bajo efecto de licor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!